¿Cómo se hace la llamada? Se hace, como decir, la llamada, uno llama el ganado, y en la llamada compone uno. Veniendo a la comparación uno llama, por este camino vengo, buscando a quien me consuele. ¡Eh! 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 Y entonces, eso lo entusiasma uno. Y entonces le rellenta al otro. Es que no es uno solo. Le rellenta al otro, le rellenta al otro. y entonces ya iba al contrapunto iba al contrapunto